Bueno, es una feria que vamos a llevar a cabo los días 28 y 29 de noviembre y está previsto una serie de actividades en vista a la internacionalización de la educación superior. Durante el primer día tenemos previsto una capacitación en prácticas de enseñanza para la internacionalización del currículum a cargo de la doctora Marisa Facio de la Universidad Nacional de Cuyo y va a estar destinada a todos aquellos docentes de la institución que tengan ganas de sumarse con estas propuestas de prácticas. Esta actividad va a continuar durante los meses de febrero y marzo como para finalizar con un proyecto armado de prácticas en vista a la próxima convocatoria que vamos a realizar para este tipo de prácticas. Esto va a estar organizado por la Secretaría Académica y la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional en colaboración con los secretarios de las distintas facultades. Y durante el segundo día ya vamos a tener la asistencia de las distintas agencias que tienen ofertas de becas de movilidades hacia el extranjero destinadas para estudiantes, para docentes, para no docentes, para investigadores. Entonces es una forma de acercar toda esa oferta a la comunidad universitaria. ¿Todas estas actividades se van a estar realizando en el campus de la universidad? Sí, sí, sí. Tenemos previsto realizarlas en el pabellón 4, en distintas aulas del pabellón 4 e incluso podemos llegar a utilizar algunas aulas del pabellón 5. Hoy más que nunca con este mundo globalizado es el deseo y también el desafío para la universidad de que docentes, no docentes, estudiantes puedan tener esta posibilidad de descubrir el mundo, de atravesar las fronteras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos hacia un perfil de estudiante, de egresado, totalmente internacionalizado, justamente para enfrentar esta globalización que estamos viviendo. Esto parte también de intereses de quienes han salido a nuestro país, quienes han participado en algún programa de movilidad, por ejemplo, que estén fortaleciendo estas jornadas. Sí, también está previsto su participación. Tenemos un grupo de coordinadores de movilidades que es muy activo y que siempre nos acompaña en cada uno de estos tipos de actividades. O sea que reiteramos la invitación para todos los que quieran participar. Por supuesto, los esperamos a todos y ya vamos a estar dando amplia difusión a esta actividad porque la idea es que haya mucha participación. Gracias.